A otros temas, un guardia municipal fue enviado a Palma Sola se lo acusa de causar la muerte de un supuesto asaltante afuera de un colegio el pasado 10 de octubre. Guardia municipal a Palma Sola causó la muerte de un asaltante. Se ha dispuesto la detención preventiva del imputado, toda vez que la autoridad jurisdiccional ha considerado que existía un exceso en el ejercicio de sus funciones y que los hechos han derivado lógicamente en el deceso de una persona. Guillermo Bejarano, Zabala, guardia municipal del módulo educativo Virgen de Guadalupe, fue enviado al penal de Palma Sola por el presunto delito de lesiones graves seguida de muerte. Se ha manifestado de que simplemente estaba cumpliendo con su deber. Recordemos que el hecho ocurrió el pasado 10 de octubre cuando el ahora víctima Brian Ariel Rivero amenazaba con un arma blanca a los estudiantes. Dos días después perdió la vida en un hospital a causa de la golpiza que recibió. Las imágenes muestran y como lo ha valorado correctamente el señor Buecautelar de que existió un exceso. Para el Ministerio Público el caso aún no ha sido esclarecido, ya que hay orden de aprehensión para dos personas. Con seguridad han habido otros partícipes, tenemos dos mandamientos de aprehensión ya librados y estamos a la espera de que se... ¿Qué serían estos? Son vecinos del barrio.